Arrachal León, buenas tardes. Naturalmente, quiero empezar agradeciendo a quien ha hecho posible que esté esta tarde aquí su invitación. Para mí es un placer estar de nuevo en Navarra, la tierra de mi padre, estar delante de muchos amigos, delante de nuevo de Miguel Induráin. La última vez lo invité a una charla en Bilbao y con mucho gusto vino en la Semana Olímpica de Bilbao. También, pero eso él no lo vio, estuve en Atlanta viendo el circuito donde consiguió una medalla de oro en el contrarreloj en el año 96. Y, desde luego, feliz, absolutamente feliz, de estar rodeado de deportistas, que es como me ha gustado estar toda mi vida. Por tanto, muchas gracias al Instituto Navarro que me ha hecho posible que hoy esté aquí. Hace unos años, bueno, justamente antes de los Juegos Olímpicos de Río, unos meses antes, una revista de historia, me pidió un artículo en el que me pedía que hiciese una biografía pequeñita, me decía una biografía de medio folio de los diez deportistas olímpicos mejores de la historia. Naturalmente, no me pareció un trabajo fácil, había que hacer una selección y elegir a diez. No me dijeron once ni doce. Yo hice, en principio, una selección de cincuenta, que dejaba fuera a muchos. Y, a partir de ahí, fui limando y, sobre todo, creándome un criterio de por qué quitaba a algunos y a otros no. Había que tener un criterio para hacerlo. Todos ellos merecían estar en una selección y, seguramente, muchos más de esos cincuenta. Bueno, pues ese trabajo lo hice. Hoy lo voy a presentar aquí en parte. Pero lo uno a otro porque, cuando se me pidió esta charla, me dijeron, bueno, vas a estar delante de deportistas de élite, gente de alto rendimiento. Nos gustaría que hablases de valores del deporte. Y eso me unía un poco a lo otro porque, precisamente, era un criterio de valores lo que hacía que alguien sea un héroe olímpico, un héroe como deportista o no, o sea, simplemente, un buen deportista o incluso un récord mundial. El balón de Coubertin, Pierre Fredy, balón de Coubertin, que nació en el 63 y murió en el 37, fundó el movimiento olímpico moderno. Lo fundó en 1894, dos años antes de los primeros Juegos Olímpicos, que fueron dos años después, en el 96, en Atenas. Fue presidente del Comité Internacional Olímpico, nosotros siempre decimos COI, pero a nivel internacional todo el mundo dice CIO, Comité Internacional Olímpico, durante 25 años. Y murió en el 37, como he puesto ya por ahí en algún lugar. Pero, sobre todo, Pierre de Coubertin fue un, sobre todo y por encima de todo, fue un pedagogo. Un pedagogo que instauró los Juegos Olímpicos para que, a través del ejemplo del deportista de alto nivel, se instaurase una asignatura que fuese el deporte en la escuela, que era su último objetivo. Es decir, que el deporte fuese algo de todos. ¿Cuántas veces hemos oído eso de, de la cantidad sale la calidad? Coubertin siempre dijo lo contrario, de la calidad sale la cantidad. Absolutamente al revés. Él decía, hablaba del efecto emulación. El héroe es el que hace que la gente haga deporte. Y ese es el objetivo final. No que haya un medallista, sino que el 100% de la población haga deporte. Ese era su gran objetivo. Cuando alguien me pide que hable de los valores del deporte, siempre lo pongo un poco en cuarentena. El deporte es una herramienta pedagógica. No tiene valores en sí mismo. Valores tiene el pedagogo. La pedagogía se vale del deporte, que es una herramienta pedagógica, para inculcar valores. Pero también podría inculcarse contra valores. Yo puedo fomentar la solidaridad, si quiero, como pedagogo. Pero también puedo fomentar el egoísmo, si quiero, como pedagogo. ¿A través del deporte? Sí, a través del deporte. Es decir, hay que poner énfasis en la importancia. Y lo vamos a ver después del pedagogo. El pedagogo, que es el maestro, que es el entrenador. Que a través del deporte inculca valores. ¿Y qué valores? ¿Cuáles son los valores que se inculcan o que se pueden inculcar a través del deporte? Pues, miren, los valores de hace 100 años y los valores actuales, puede que no sean los mismos exactamente. Porque la sociedad va variando y vamos eligiendo nuevos caminos y nuevos valores. En un libro que se llamaba Pedagogía Deportiva, que Coubertin publicó el año que se retiró precisamente de la presidencia del Comité Olímpico Internacional, hablaba de cinco valores que se debían trabajar a través del deporte. Hablaba de la iniciativa, la toma de decisiones, la perseverancia en el trabajo, la ética, la superación y el cálculo del riesgo de las propias acciones. Hablaba de esos cinco valores hace 100 años prácticamente, o casi 100 años. Hace poco oía una conferencia de Roberto San Salvador del Valle, de la Universidad de Deusto, profesor de la Universidad de Deusto, que hablaba sobre valores actuales en una lista surgida de una encuesta. Y salían valores de estos clásicos que hemos hablado, por ejemplo, la perseverancia, la ética, pero otros nuevos valores que la sociedad actual valora, por eso son valores, como era la disciplina, la solidaridad, la aceptación de las normas como un valor, la salud, el cuidado de la salud, el cuidado personal de la salud como un valor, la ecología como un cuidado de la salud de nuestro entorno, la relación social como valores más actuales. Bien, ¿podemos trabajar todo esto a través del deporte? Bueno, pues eso es una cuestión que debe plantearse cada pedagogo. ¿Cómo puedo trabajar yo esto si quiero a través del deporte? Y quiero y debo. Pero además de eso están los valores que Coubertin llama permanentes, los que para él son los cuatro grandes fundamentos del olimpismo, los cuatro columnas que deben sostener el olimpismo, que son la honestidad, la superación, la ejemplaridad y el respeto. Veis que el término superación se repite, pero con los valores clásicos. Bueno, en cualquier caso, él se apoya en estos cuatro fundamentos para crear su edificio, que es el olimpismo. Bueno, veamos un poquito cada uno de ellos. El agón, la palabra agón, ¿cuántas veces han oído ustedes lo de una lucha agónica, o un partido agónico, o una final agónica? Bueno, agón significa lucha. La agonía, que tanto conocemos, la agonía es la lucha por la vida, es el momento final de la lucha por la vida. Agón es un término griego y significa lucha. Pero hay otro término griego que es areté. Platón, que fue atleta olímpico, lo emplea repetidamente. No merece la pena el agón sin lareté, no merece la pena la lucha sin dignidad. Es, en definitiva, la lucha por la propia dignidad, lareté. Lo primero es ser honesto, ser honesto. La lucha por la propia dignidad. Segundo, la superación. Nosotros somos lo que somos porque después de miles de millones de años, el ser humano ha llegado donde estamos. El progreso de la civilización continúa, pero siempre es la suma de la superación individual de las personas. La superación social es la suma de las superaciones individuales. La superación nos es obligada como miembros de una sociedad. Por tanto, segunda cuestión, la superación. Tercer pilar, tercera columna que sostiene el olimpismo, o, en definitiva, el deporte actual. La ejemplaridad. El ser un modelo. Primero, el efecto llamada. Yo quiero ser astro hasta que me entero que se dopa. Se me cae el mito. Es decir, esa ejemplaridad es absolutamente necesaria en nuestro mundo deportivo. Si somos, si la cantidad va a depender de la calidad, el efecto llamada, nos exige ejemplaridad. Nos exige ejemplaridad. ¿Cuántas veces estamos acostumbrados a oír, en el mundo político fundamentalmente, la necesaria ejemplaridad de la persona que ejerce un cargo público? Bien, me parece lo correcto. Pero, yo digo, también eso le es absolutamente imponible, es decir, hay que imponérselo a toda la persona que tiene una imagen pública y no son los políticos los únicos. El deportista también tiene una imagen pública, muy pública. Por tanto, le es exigible esa ejemplaridad. Vive de una sociedad a la que tiene que afectar en positivo. Ese es el tema. Y, por fin, Cubertena habla de la internacionalización como un sinónimo del respeto entre los pueblos, al resto de los pueblos, un respeto a las personas y al resto de las personas. Si alguno de vosotros, estoy seguro, casi seguro que no, sigue la Champions, hace ya un par de años que tiene un lema de respeto. Bueno, incluso hubo algún anuncio en televisión con varios futbolistas que hablan de respeto, con futbolistas de varias razas, etc. Bueno, esto es una obsesión en este momento en que el mundo globalizado se nos ha hecho más pequeño, en el que el mundo estamos todos muy interrelacionados, en el que venimos jugando en el atleta chinos, pues en eso, en ese mundo, naturalmente, el respeto es básico. En este mundo el respeto es básico. He hecho un chiste y no se ha reído nadie. Debe ser malo. Bueno, en la elección aquella que me costó hacer, dije al principio, no es la selección, sino una selección. No puede ser de otra forma. Cada uno de ustedes haría una diferente. Pero la integran diez héroes que cada uno de ellos, en su momento, luchan por su dignidad, por la arete, por la de su comunidad, pueblo, raza o condición social, superando rivales y límites, casi siempre sus propios límites. Su ejemplo ha afectado al resto de la población, a emigrantes, a minorías raciales discriminadas, a la mujer luchando por la igualdad y el trato de reconocimiento, a quienes han sufrido la lacra de la guerra o la discapacidad física, a los que hemos denominado tercer mundo, a luchadores contra el aislamiento como pueblo o como individuo. Su efecto llamada ha llegado a cada rincón del universo y de la condición humana. Veamos a ver si ustedes están de acuerdo con mi selección. Johnny Wismuller nació en 1904 en Rumanía, en Timisoara, a que no lo sabían, y además no se llamaba Johnny, sino Janos. Bueno, Janos Wismuller llega como emigrante a Estados Unidos, donde empieza a nadar y a ser de socorrista en el lago Michigan, porque él vivía en Boston, y allí le conoce un entrenador, Baraj, que empieza a entrenarlo. Janos Wismuller consiguió dos títulos norteamericanos de 50 y 220 yardas, nada más comenzar a nadar en plan competitivo, pero tiene que hacerse pasar por su hermano pequeño, que sí era norteamericano, había nacido en Estados Unidos, para poder competir en los Juegos de París en 1924. Los Juegos de París en 1924 son los de carros de fuego, no sé si lo recuerdan ustedes. Bueno, pues en esos Juegos son la primera vez que compite, y compite con el nombre de su hermano, es decir, bufeao, porque como inmigrante no podría haber representado a Estados Unidos. A los 18 años batió el récord mundial de los 100 libres, siendo el primer nadador que baja del minuto, con 58,06. No juzguen las marcas mirándolas desde hoy. Este era un auténtico fenómeno. Como inmigrante, bueno, ya lo he dicho, en París consiguió cuatro oros, en tres oros, 100, 400 y 4 por 100, cuatro años más tarde en Ásterdam consiguió dos más en 4 y 4 por 100 y una medalla en Waterpolo, una sexta medalla en Waterpolo. Wiesmuller abandonó, al año siguiente de los Juegos de Ámsterdam, abandonó la natación con 62 récords mundiales batidos. Y jamás, jamás quedó segundo. Ganó todas las pruebas en las que participó. Es un caso prácticamente único en la historia. Al año siguiente, triunfó como Tarzán, se hizo famoso como Tarzán, y como Tarzán, le habrán conocido ustedes en la serie de Tarzán. Bueno, Johnny Wiesmuller fue un héroe olímpico, un emigrante que se ganó a pulso la integración a base de nadar muy bien. Otro norteamericano que tampoco lo pasó bien porque nacer en 1913 en el sur, en Alabama, tenía gaitas. Jesse Owens nació en Oakville, en Alabama. Su adolescencia tuvo tres constantes. Los estudios, múltiples trabajos al salir del colegio, y, sobre todo, a Charles Rilley. Es la segunda vez que sale el nombre de un entrenador como alguien vital. Y verán ustedes que esto es vital en todos ellos prácticamente. El entrenador con quien se preparaba antes de entrar en el colegio. La bala, que era como le llamaban los compañeros de clase, igualó el récord mundial de las cindiardas a los 20 años y a los 22 poseía todos los récords mundiales de velocidad pura y de longitud. En Berlín, en 1936, recordarán estos juegos, son los llamados los juegos nazis presididos por Hitler, en Berlín obtuvo cuatro medallas de oro, 100, 204% y longitud. Con marcas, y esto es lo impresionante, y esto es lo impresionante, que hubiesen sido medalla en los juegos del 48. En el 40 no hubo juegos olímpicos por la Segunda Guerra Mundial y en el 44 tampoco. Es decir, en el 48, ocho años después, perdón, doce años después, hubiesen sido medallas sus marcas. Y también en el 52, y en el 56, y en el 60, y en el 64, en Tokio, hubiese tenido una plata en longitud, treinta y tantos años después. Es decir, impresionante. Owens, para muchos, es el mejor atleta todavía de la historia, no tuvo queja del trato recibido en Berlín. La propaganda anti-nazi dice que Hitler no le quiso dar la mano. Hitler no dio la mano a ningún atleta, ni ningún presidente da la mano a ningún ganador. No lo hacen ahora tampoco, y entonces a él tampoco. Es decir, Hitler no le quiso dar la mano, Hitler le molestaría que ganase un negro casi tanto como que ganase un judío, pero no dio la mano a nadie. Lo que sí le molestó mucho a Owens es que su presidente, Franklin Delano Roosevelt, no le recibiese como al resto de la delegación en la Casa Blanca porque necesitaba el voto del sur. Y cuando digo que necesitaba el voto del sur, son frases textuales. Dijo que no podía recibir a los atletas negros porque necesitaba el voto del sur. Con lo cual, cuando volvió con todas sus medallas y con todo el reconocimiento universal, siguió sin poder montarse en los autobuses porque eran para blancos. Hoy está en posesión de todos los reconocimientos incluida la medalla de oro del Congreso. Quizás le ha llegado un poco tarde al pobre Jesse Owens. Esta es mi debilidad, Fanny Blankers-Cohen, que es la que estaba en la portada. Nació en Holanda, no diré el pueblo porque me es imposible, en 1918. Con 17 años, dejó la natación y se pasó a atletismo. Batió el roco holandés de 800 metros, pero inmediatamente pasó a pruebas más explosivas, a velocidad y a saltos. Con 18 años, debutó como olímpica en Berlín 36. Era la más joven de la delegación holandesa. Obtuvo un quinto puesto en 4% y un sexto en altura, además de un autógrafo de Jesse Owens, que era unos años mayor que ella, cinco años mayor que ella, había nacido en el 13. En Londres, en el 48, repetido o tripitido que no hubo juegos en el 40 ni en el 44, en el 48 años, en el 48 años, la acogió con 30 años, lo cual era una edad no madura, sino más que madura, mucho más que madura para la época. Y encima, casada con dos hijos. Se presentó en Londres en contra de la opinión de los médicos de la Federación Holandesa, en contra de los médicos de la Federación Internacional de Atletismo y en contra de los servicios médicos del Comité Olímpico Internacional. Una madre de dos hijos de 30 años era un suicidio que compitiese. En Londres, en el 48, con 30 años, casada con dos hijos, la mamá voladora, que así se la llamó, ganó el oro en 100 metros lisos, con 11,9, en 200, con 24,4, en 80 vallas con 11,2 y en 4,100, con 47,5. No se ha repetido jamás tal gesta. Fanny, como se llamaba Francine, Fanny Blanks Cohen, como ya había hecho con 20 récords mundiales, pulverizó todos los tópicos que existían sobre atletismo femenino, sobre edad y sobre maternidad. Para la Federación Internacional ha sido la mejor atleta del siglo XX. Fue elegida hace poco la mejor atleta del siglo XX. Para muchos críticos, la mujer que rompe todas las barreras y tabús sobre el deporte femenino. En la imagen es una escultura que tiene en Rotterdam, pero tiene más de una y se merece muchas más. En 1972, en Múnich, tuvo la oportunidad de saludar a Owens, le dijo soy Blanks Cohen y sigo conservando un autógrafo tuyo. Owens respondió sé quién eres, lo sé todo sobre ti. No he dicho quién es el entrador de Fanny Blanks Cohen porque era su marido. Cohen. Alguien muy especial, Carolee Takacs, tan desconocido como brillante, como héroe. Militar húngaro. Nació en Budapest en 1910. Debió asistir a los Juegos de Berlín 36 como campeón húngaro que era, pero su comité olímpico impedía competir en los Juegos a los militares que no tuviesen el rango mínimo de oficiales. Por tanto, él que era solo sargento, con 26 años, no pudo ir a competir a los Juegos Olímpicos. Para colmo de infortunio, durante unas maniobras, una granada la arrebató en 1938, dos años después de los Juegos Olímpicos a los que no fue, la mano derecha, que era con la que disparaba. Tras la Segunda Guerra Mundial, 12 años después, en Londres, 48, vio como los Juegos Olímpicos de Londres vieron como un escampeón diestro batía, a los 38 años de edad, edad nada común, batía el récord mundial de pistola rápida con la mano izquierda, cinco siluetas a 25 metros. Caroli accedió a la categoría de mito del olimpismo cuando, tras repetir su gesta en el Sinki en el 52, es el primer caso que en tiro rápido alguien gana el oro en dos Juegos Olímpicos seguidos. El tiro rápido no premia dos veces a la misma persona, pero, sobre todo, no premia a un zurdo que había sido diestro y que fue campeón con las dos manos. Este sí que era diestro de las dos. ¿A cuántos zurdos de las dos conocemos? Bueno, Abebe Viquila nació en el pequeño pueblo de Jato en 1932 en una familia de pastores de cabras. Correr por el campo formó parte de su quehacer diario. Participó en algunas carreras en el ejército consiguiendo una victoria en maratón. Pero fue la lesión de un compañero de la selección que iba a los Juegos de Roma lo que le permitió meterle a él en el equipo. En principio se había quedado fuera y le repescaron para entrar en el equipo olímpico de Etiopía en Roma. Viquila fue el gran protagonista de los Juegos. Corrió descalzo los 42.195 metros y batió el récord mundial de maratón con 2.15.16. Repitió victoria y récord en Tokio en el 64. Esta vez calzado. Pero la auténtica dimensión olímpica de Viquila la dan los centenares de africanos que han subido a los podios olímpicos tras él. Él fue el primero. Greve Selassie oro olímpico en 10.000 en Atlanta y en Sidney lo explicó así. Viquila hizo que los africanos pensáramos si él es uno de ellos si él puede hacerlo nosotros podemos hacerlo también. Abrió la puerta del atletismo y del olimpismo a los atletas y las atletas negros y negras de África siendo el primero de lo que ahora parece una cantera inagotable. Ser el primero es lo importante. Wilma Rudolph conocida como la gacela negra nació en Tennessee. Hoy el campeonato más importante o uno de los campeonatos más importantes de atletismo de Estados Unidos sigue siendo el premio que se celebra en Tennessee el premio Wilma Rudolph siendo el vigésimo miembro de una familia humilde que se completó con 22 hijos. Su infancia estuvo marcada por la discriminación racial y por la enfermedad. A los seis años la poliomielitis paralizó su pierna izquierda un aparato ortopédico y la recuperación impidieron su escolarización durante dos años. La voluntad de Wilma hizo el milagro. A los doce años ingresó en el equipo de básquet de su colegio. Su locomoción era perfecta. A los quince años Ed Temple entrenador de atletismo la convenció para que se uniera a sus alumnos. Su carrera fue meteórica. A los dieciséis años consiguió la medalla de bronce en los relevos cortos de los Juegos Olímpicos de Melbourne. También en ese caso ella era la más joven de la delegación norteamericana. Pero el mito la gacela negra nació en Roma en 1960 donde arrasó en velocidad tres horas cien, doscientos y cuatro por cien. En el 61 batió el récord mundial de los cien metros lisos y fue recibida por el presidente Kennedy. Algunas cosas habían cambiado en Estados Unidos en el último cuarto de siglo. Veinticinco años antes Jesse Owens no había sido recibido por Roosevelt. La gacela negra Wilma Rudolph quizás sea la primera gran velocista moderna. También esos juegos de Roma fueron los juegos de la eclosión de los afroamericanos porque Cassius Clay entonces todavía Cassius Clay después Muhammad Ali gana el oro en los semipesados. Wilma Rudolph sorprende al mundo como una velocista impresionante y además del triunfo de Viquila que no era afroamericano era directamente africano pero empieza a gestarse lo que más tarde en el 68 eclosiona que era lo del Black Power el poder negro ocho años más tarde. he de decir que con Teófilo Stevenson y con Muhammad Ali he tenido muchas dudas pero al final se quedó Teófilo Stevenson nacido en 1952 voceador cubano disputó 321 combates con 301 victorias excelente marca para alguien que había perdido 14 de los primeros 20. En los Juegos Olímpicos de Múnich le coronaron como campeón con 20 años lo que provocó muchas tentaciones de profesionalismo prácticamente los voceadores todos pasan al profesionalismo cuando consiguen una medalla. En aquel momento le ofrecieron una pelea millonaria con Joey Frazier que era en ese momento el campeón mundial y él se negó diciendo esa frase que no sé si es cierta o no pero que en Cuba se repite por acima y por pasiva siempre se ponen en sus labios prefiero el amor de mi pueblo que todo el dinero del mundo. Repitió el oro en Montreal con 24 años coincidiendo con el retorno de Muhammad Ali ustedes ya saben que Muhammad Ali estuvo preso retirado del voceo por el negarse a ir a Vietnam etc. a la guerra de Vietnam Muhammad Ali pasado su suspensión vuelve al cuadrilátero y en un combate muy famoso en Kinshasa en África en lo que entonces era el Zaire y ahora es el Congo recupera el entorchado mundial ganando a Foreman Muhammad Ali tenía 10 años más exactamente que Stevenson el enfrentamiento en tantos campeones fue una de las de los anzuelos permanentes de los grandes prometores sobre todo de Don King con ofertas multimillonarias pero jamás se produjo la pelea entre ambos la verdad es que la pelea no se produjo porque no llegaron a un acuerdo de arreglamento al final la Federación Cubana aceptaba el enfrentamiento pero no tenía que ser a un combate sino a 10 combates de 3 asaltos o bien a 5 combates de 5 asaltos es decir a peleas mucho más vivas que es lo que están acostumbrados los amateurs en aquel momento Mohamed Ali tenía 10 años más que él y pensó que tenía mucho más que perder que ganar y no aceptó la pelea en él se cumple la afirmación de Jean-Michel Palmier la creación artística y deportiva no existe sino como instrumento político el arte no es nada sin la comunidad racial que le da sentido y valor Teófilo Stevenson ha sido viceministro de deportes de Cuba durante años falleció de una forma repentina hace unos años hace unos 8 o 10 años o quizás algo más ya y muy joven por cierto pero sigue siendo un auténtico héroe nacional en Cuba quizás los dos grandes héroes nacionales sean Alberto Juan Torena y Teófilo Stevenson ahí está en una foto Teófilo Stevenson tapado por Fidel Castro y con Mohamed Ali dicen en su biografía dicen que Fidel Castro le llamaba personalmente todos los cumpleaños cosa que no hacía exactamente con nadie solamente con Teófilo Stevenson Nadia Comaneci todos los que hemos pasado los 7 que hemos pasado de los 10 héroes olímpicos han fallecido esta es la primera afortunadamente viva nació en Honesti en el 61 con 6 años pasó a formar parte del escogido grupo de gimnastas entrenados por Bela Caroli con 13 años se proclamaba campeona mundial pero en Montral 76 sería su gran momento el segundo día de los juegos tras su actuación en asimétricas los 18.000 asistentes al pabellón esperaban una nota que no llegaba hasta que en el electrónico apareció un 1 un 1 la megafonía tuvo que aclarar que se trataba de un 10 el marcador no estaba preparado para otorgar notas con dos cifras la máxima nota que se podía poner era 9.99 no habían pensado que alguien pudiese sacar un 10 pues nada Comaneci sacó en esos juegos 7 10 Comaneci obtuvo en Montral tres medallas de oro generalas simétricas y barria fija una de plata por equipos y un bronce en suelo en Moscú en el 80 cuando su cuerpo ya no era el de una niña logró dos oros y dos platas antes de retirarse en 1981 Nadia huyó a pie de Rumanía en 1989 dejando atrás la dictadura de Ceauchescu y el brutal alcoso al que le sometía el hijo mayor del dictador Nico Ceauchescu hoy vive en Estados Unidos este no solamente vive sino que compitió en Rio nació en 1985 Michael Fells en Baltimore nada desde que tenía siete años hijo de padres separados y su padre adoptivo ha sido siempre su entrenador del que jamás ha separado Bob Baumann y que de alguna forma es su salvador por muchas razones con quince años acudió a Sydney en 2000 aunque solo consiguió un quinto puesto se desquitaría en Atenas en 2004 donde logró seis oros y dos bronces pero debió esperar a Beijing en 2008 para sobrepasar a Marques Piz colgándose ocho oros siete con récord mundial en Londres 2012 ya se había retirado y volvió en Londres 2012 los técnicos decían que no tendría fácil y no lo tuvo fácil solo ganó cuatro oros y dos platas y en Rio cinco oros y una plata cuando decía todo el mundo que estaba realmente acabado bueno ahora parece que de verdad se ha retirado no lo sé pero tiene 23 medallas de oro tres de plata y dos de bronce muy lejos del segundo es el mayor coleccionista de metal que existe en la historia nadie tiene ni de cerca la cantidad de medallas olímpicas que tiene Michael Fells en 2012 anunció su retirada manifestándose agotado por las cinco horas de entrenamiento 360 días al año desde su pubertad Fells tiene dificultades fuera del agua dejó los estudios a los 18 años y lleva una década acumulando historias negras en 2004 arrestado por conducir ebrio tres meses de sanción en 2009 fotografiado fumando cannabis en 2014 fue detenido por conducción temeraria en estado de embriaguez seis meses de suspensión y ausencia del mundial del 2015 un año antes de los juegos de Rio en Rio ha anunciado de nuevo su retirada quizás ahora su unión con Nicole Johnson Smith California y su paternidad hagan posible su nueva vida para el tiburón de Baltimore ojalá porque este chico si no es dentro del agua es un peligro para sí mismo y este es el el gran problema de este que es un fenómeno absoluto un fenómeno absoluto 23 medallas de oro se dice pronto y por fin Usain Saint-Leo Ball nacido entre la Uní en Jamaica no debió haber dicho el nombre del pueblo en 1986 por tanto acaba de cumplir 31 años 30-31 años durante una década ha dominado la velocidad pura el 100 y el 200 él empieza corriendo 400 y 200 a los 15 años fue campeón mundial el más joven de la historia en 200 con 17 años bajó de 20 segundos en 200 también que era lo que hacía y fue seleccionado y fue seleccionado para Atenas 2004 donde una lesión le impidió competir a su mejor nivel compitió en 200 este es un caso extraño en el que él después de la vuelta de Atenas decide que deja el 400 y se pasa al 100 en contra de la idea de sus técnicos es un caso extraño digo porque su técnico en ese momento le abandona diciendo no hay nada que hacer una persona que tiene mala salida nunca hará nada en el 100 tendrá que dedicarse al 200 y al 400 pues bueno impuso su propio criterio sobre los técnicos y comenzó a correr el lectómetro en el 2008 consiguió 9'76 tercera marca de la historia días después el 31 de mayo en Nueva York paró el crono en 9'72 récord mundial era su quinta carrera su quinta carrera récord mundial tenía 20 años en Beijing volvió a batir el récord mundial de la distancia en 9'69 y el de 200 también con 19'30 después lograba el mejor registro mundial en 4% con 37'10 la potencialidad y el talento de Ball habían eclosionado en Beijing al año siguiente en Berlín logró 9'58 y 19'9 y 19'9 que son los actuales récords mundiales en Londres se volvió a llevar los tres oros de la velocidad explosiva además Jamaica consiguió el récord mundial del 4% que era lo que le faltaba con lo cual en este momento posee el récord mundial del 100 del 200 y del 4% en Río donde cumplió 30 años consiguió de nuevo tres oros convirtiéndose para siempre en la leyenda de la velocidad y de la del disbo es el único hombre que es capaz de correr a 42 43 kilómetros por hora entre el metro 20 y el metro 60 algo que los Citroën no lo hacen bueno no sé si los Citroën he dicho Citroën porque sé que se fabrica en Galicia igual aquí no hay nadie no hubiese dicho nada de ser nuestros 10 oros ya no tienen patria son de propiedad común porque común es el reconocimiento y la admiración que desprende su aureola son patrimonio de la humanidad por tanto no están todos los que son es cierto habría otros pero si están pero si son todos los que están Coubertin en 1912 escribió la creencia de la soberanía natural de una raza determinada destinada a dominar a las otras no se basa más que en suposiciones y en sofismas Coubertin ha sido ratificado y confirmado en su teoría las razas los pueblos y las condiciones sociales nunca se han impuesto como tales la honestidad la superación la ejemplaridad y el respeto sí Johnny Jaycee Fanny Carole Abebe Wilma Teófilo Nadia Michael Usain y todos ustedes así lo han demostrado a lo largo de 120 años muchas gracias aplausos